Y estamos sumergidos en un mar de crisis en nuestro equipo donde no hay soluciones, donde no hay respuestas y donde la humillación y las goleadas se hacen pan de cada día. Claramente se buscan soluciones porque esto sigue llegando a un extremo que no puede seguir pero que por mala fortuna sigue extendiéndose hasta un punto bastante preocupante inclusive que te asusta dependiendo del futuro que pueda continuar siendo este tipo de presentaciones del equipo. Este ya te come campeones porque Milano no es Milano. ¡Italia es Milano! Bienvenidos como siempre soneros a un nuevo video de Noticias HaceMilan la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al Papucho le encanta Procy para ustedes y hoy tenemos como siempre un nuevo video de información sobre HaceMilan por lo cual comencemos con todo este video. Y ahora quedemos con todo gente como siempre dejando el sabrosito like que es muy importante para que le metan apoyo al canal gente no cuesta nada dejar un simple like y pues lleguemos a un ojo a la 500 hoy ya que somos siempre pues más de 2.000, 3.000 personas viendo los videos y pues vamos con la información. Seriño D se perdió el partido de hoy con Sassuolo por una fatiga muscular. Se reportó esta mañana por eso fue que no pudo jugar en este partido y se espera que pues esté de vuelta en el próximo ya que pues claramente las fatigas musculares se pasan en cosa de 2-3 días. Así que esperemos que sí ya que el recambio como sabemos a día de hoy no es demasiado grande. Tuvimos la grandísima humillación y goleada histórica del Sassuolo Almiran esta mañana pues un 5-2 en casa realmente que vergonzoso, dramático, asqueroso, inaceptable por parte del equipo de Pioli que pues claramente ha extendido las alarmas y las dudas en todos los aspectos del equipo y creo que hoy por hoy nadie tiene su puesto asegurado tampoco que sería el apoyo de los fans de forma contundente. Creo que hoy en día están todos en duda y que casi no se salva nadie en cuanto a la opinión pública. También por ejemplo tuvimos las palabras de Pioli, uno de los grandes señalados diciendo por ejemplo que los últimos dos días de entrenamiento han sido mejores que los últimos periodos que han sido realmente muy buenos los que han hecho recientes y que todo lo que antes funcionaba ya no está haciendo por lo cual va a tomar decisiones adecuadas para ayudar al equipo tanto técnicamente como en la gestión. Eso dijo para Sky y pues aparte de esto también comentó una frase que fue la más polémica diciendo que el escueto de este año del Milan es alcanzar la zona Champions de la cual ya en este momento no estamos por los resultados que se dieron estamos actualmente quintos en la Serie A fuera de puestos del Champions, claramente estamos todos ahí pegados pero recordemos la ventaja que teníamos hace pues un mes y ahora que ya no tenemos y que está bastante en riesgo ya no solo el escueto sino que ya está más olvidado que nada sino el tema Champions que es algo que tiene que ser ya base para un equipo como el Milan que quiera aspirar a grandes cosas por lo cual lluvia de críticas a todo el mundo creo que también Pioli con esto se expone aún más o sea no puedes dar una declaración tan mediocre y si ya la gente se está echando encima pues creo que con esto simplemente se ha aumentado. Tenemos los datos del Milan y es que recibió pues 18 goles en 7 partidos de este 2023 y es el equipo que más ha recibido goles en los 5 mayores campeonatos de las ligas europeas considerando todas las competiciones así que es un dato realmente que alarmante gente nos han metido inclusive 12 goles en los últimos 3 partidos es una vergüenza, una humillación gigante y es que no acepto ninguna persona que me venga aquí a defender a quien sea gente esto es inaceptable en el Milan y en cualquier equipo no se puede permitir esto y menos de forma continua y creo que esto a lo mejor no va a parar pues se viene un derbi en el próximo partido venimos en un desastre que no para en una caída interminable y a ver cómo acaba esto y cuáles represales se toman porque para mí se tienen que tomar como he dicho en los videos anteriores es una vergüenza y me parece inaceptable y alguien tiene que pagar por esto porque más allá del pasado glorioso cercano que hemos tenido eso ya no vale de nada se presente pues digamos que botas todo por la bordo después de partidos que hay después reportó que hubo una reunión en el vestuario entre jugadores de la directiva del Milan Pioli, el señor también Furlani, Maldini Massara sobre la situación que están viviendo actualmente pues toda la plantilla y pues todo el cuerpo del Milan y yo creo que hay gente, alguien tiene que pagar yo creo que hay jugadores que se tienen que sentar en el banquillo o inclusive mandar a la grada hasta verano y claramente después o venderles o no renovarles o a algunos ya se les acaba el contrato yo creo que Pioli hoy se merece que la gente lo ponga en duda y creo que si fuera otro entrenador ya estaría en la calle solo que es Pioli y que también es el Milan con Pioli una forma de dirigir de la propiedad que esto de cambiar las cosas muy rápido pues no lo hace y que aparte sabe que le sale caro por el contrato que tiene Pioli por lo cual es para mí poco probable que lo vayan a sacar y traer otro entrenador ya que uno pues que nos mejore como un Tuchel saldría bastante caro así que lo veo poco posible pero creo que si tiene todas las explicaciones que la gente quiera fuera Pioli inclusive yo ahora estoy un poco más de parte de esa gente porque lo de estos últimos días lo de este emergente es inaceptable el equipo está roto tácticamente y más allá de los bajos rendimientos individuales el entrenador no ha conseguido encontrar una solución ni siquiera a nivel táctico para parar el equipo ya que tenemos tantas bajas que no prueba algo diferente si ya lo que está pasando igual es bastante malo ¿por qué no probar algo diferente? si igual vamos a perder creo que ha faltado respuesta por parte de Pioli falta de carácter en las conferencias siempre una actitud para mí incorrecta y siempre pues muy satisfecho con la panza llena con cada acción o no acción de la propiedad y creo que esto al final peca de falta de personalidad porque si él no exige pues ¿quién lo va a hacer? también sobreleado dijo Pioli para Sky Sport porque lo dejó en la banca el día de hoy no arrancó el de la noche titular porque según él ha perdido brillantes o como que claridez en su juego y esto claramente me parece una estupidez entonces a otro punto más en contra de Pioli o sea creo que es joven que ha perdido el brillantes como se le puede llamar así y también de leao y todo el equipo o sea ¿quién está jugando bien a día de hoy? nadie por lo cual le hemos perdido todo como club y creo que leao no puede estar nunca en la banca en este Milan ni menos ahora que es el único que tiene a lo mejor ese factor de sacarse una jugada de la manga el solo me parece inaceptable que no tiene sentido con casi una semana de descanso que le haga usted en la banca en un partido como el de hoy y creo que es totalmente culpa del entrenador una decisión técnica que para mí va igual de mal como la que hizo con Pobea que como ya he dicho siempre no puede jugar en un medio de campo 2 nunca en este Milan algo bueno que ha pasado después del partido es que Nicolás Quir informa que el Milan ha abierto otra vez las charlas por poder firmar ya en este mismo mercado a Sportielo portero que tiene pinta que llegue para el verano al 100% pero que se puede adelantar para este luego complicado gente porque faltan muy pocos días y dudo que la Taranta encuentre un reemplazo a la altura pero veremos si se puede dar y me parece también inaceptable que se vaya por Vázquez cuando no le quieren dar la oportunidad o sea es que no tiene sentido fichar gente que va a pudrirse en la banca no tiene ningún tipo de sentido lógico cuando los titulares no están por lesiones y los que están de recambio son un desastre tenemos también hablando de recambio gente uno de los goles del gol de Frantesi de hoy de San Solo o sea gente un gol para mí que es vergonzoso de ver en la primera división de Italia y más en el Milan o sea como un portero se puede comer este gol primer palo bien parado una vergüenza gente yo creo que lo del Milan es inaceptable y a nivel dirigencial es una vergüenza que este señor siga siendo titular en el Milan me importa una mierda la lesión de Mañan pero no es aceptable que el Milan tenga un reemplazo que cada disparo aporta es gol es inaceptable y desde el año 1997 aquel 6 de abril el Milan no recibía más de 5 goles en casa fue en un Milan Juve donde perdimos 6 a 1 y pues esto es realmente con datos alarmantes más de 20 años sin recibir algo de estilo y desde el septiembre del 2019 que el Milan no perdía 3 partidos consecutivos esto fue con la era Gian Paolo por lo cual gente si alguno no se ha dado cuenta estamos en una crisis histórica gente otra vez la crisis de resultados de juego de físico gente no está funcionando nada y el que esté hoy en día defendiendo a quien sea está equivocado porque no se da cuenta de la realidad o vive en aún la fantasía que fue el Scudetto que ya quedó en el pasado por más que sea un pasado reciente es el pasado y estamos en el borde de quedarnos fuera de todo de Champions de las competiciones europeas ya nos quedamos fuera de Supercopa ya nos quedamos fuera de Scudetto de la Copa Italia las Champions con el tono dejan a ver que pingos pasa si seguimos así y creo que como no pasa algo radical esto se va al traste vamos con el calendario del mes de febrero porque no pinta muy bien gente arrancamos jugando este derbi contra el Inter que pues claramente pinta para otra goleada luego Milan Torino en casa el primer partido de Champions contra el Tottenham de local Monza-Milan que también viene muy bien el Monza invicto en los últimos 6 partidos y pues luego Atalanta que viene de meter mil goles en los últimos partidos también así que pues no hay un partido fácil esta temporada gente bueno sobre todo en este mes 5 partidos muy duros y yo gente o sea estoy bastante preocupado es que esto no puede seguir así algo tiene que pasar no sé que van a hacer pero algo tiene que pasar algo público y es que me da una regla gigante de que no reconozcan lo mal que está en el momento y que hablen con el cassette metido en cada declaración que dan es que es una vergüenza que no sean transparentes a los fans que hoy fueron a ver una goleada contra un equipo que está casi en el descenso es una asquerosidad inaceptable los datos de Tataruzano gente 7 partidos y son 18 goles recibidos entre Serie A Copa Italia y Supercopa o sea gente este hombre es inaceptable gente y es que es una vergüenza que siga jugando allí pero para mí la culpa no es tanto de él sino de ir que lo opone y o sea para mí es de la directiva junto al técnico que yo creo que es mejor un basque gente que dudo que pueda ser lo peor es que lo dudo que se pueda comer el gol que se come contra Fratesi o sea es que lo dudo es que lo dudo que hasta el portero de la Serie C de el Modena se lo coma y hablando de Fratesi pues subió esta foto en Instagram jugador que se ha rumoreado para el Milan y pues un poco una foto provocativa en contra de los Rosoneri así que pues creo que con esto gente podemos olvidar de que venga aquí no quiero jugador que claramente pues no respeta al Milan por más que hoy tienen todos los argumentos para poder hablar y echarse flores encima creo que una foto sí un poco humillando al jugador del Milan pues me hace no querer a este jugador y porque se vaya por este equipo pero que no es el Milan Teago Pinto directivo de la Roma declaró lo siguiente sobre Saniolo y es que el jugador pues nos pidió salir en este mercado y pues habíamos encontrado una solución el tema es que él no está convencido de las ofertas que le ha llegado pero aún no hay 48 horas para movernos y también luego dijo Mourinho después del partido de la Roma que pues no quiere tener un jugador así que no quiera vestir los colores del equipo por lo cual él le desea que se vaya así que gente el jugador está hiper de salida yo creo que no le renta a Roma quedárselo en la grada seis meses por lo cual puede que puedan abrir una sesión con hecha de compra y nada más porque creo que es mejor que juegue en algún lugar a que se quede en la banca o en la grada de la Roma veremos esto al final con los más resultados que tenemos pues puede hacer que el mercado se mueva en los últimos días y por último también tenemos la información de la idea de Longo y es que han habido contactos en las últimas horas por el chileno Osorio jugador joven extremo derecho de la Universidad de Chile veremos si este golpe se puede cerrar porque realmente que hace falta algo gente o sea estamos jugando con casi que 10 15 jugadores que son unos muertos en el campo muy pocos están rindiendo aún siquiera a un nivel aceptable y creo que ahora mismo cualquier cosa que llegue con un poco más de ilusión puede ser mejor pues creo que cualquiera puede decir que le están haciendo una cama pioli pero es que estamos jugando como que si fuera ni siquiera un partido con tus amigos estamos jugando como que si fuera una resaca de 5 días de fiesta o sea es una cosa vergonzosa nadie está poniendo las ganas en el campo y nadie está respetando los colores del Milan absolutamente nadie vamos con el saludo gente un saludo para Kevin Martínez para Wine Whiskey para Roger Vidal para Luis Milán para Edgar Vilches para Maite y para Nicolás Agustín un saludo para todos ustedes y si quieres como siempre solo aquí en el canal si es en mi Instagram que es mi puyor y bueno gente la verdad que es muy molesto o sea estoy bastante cabreado ya hoy he abierto bastante los ojos sobre la actualidad y creo que entiendo que cualquiera esté criticando diciendo cualquier barbaridad porque pueden tener razón creo que el equipo no ha dado la cara por los colores que están faltando el respeto al club que están faltando el respeto a la directiva la directiva a la propiedad a la directiva a Pioli a la propiedad a todo el mundo gente o sea que no hay nada que le salve ni lo físico ni lo táctico ni lo futbolístico ni lo anímico ni lo mental o sea todo es un desastre o sea no hay nada por donde defenderlo y esto es una catástrofe gigante y yo es que no sé qué está pasando ni cómo se lo están tomando tan a la ligera al menos públicamente porque es que nadie declara algo real nadie nos habla con la verdad nos dicen el cassette de siempre que salen a decir en las conferencias de prensa diciendo que no hace falta nadie cuando nos mete 5 goles un equipo que está casi por ahí al descenso una vergüenza gigante y a ver qué pasa gente a ver qué pasa porque algo tiene que pasar se les quiere mucho nos vemos como siempre aquí un nuevo video señores en Pipo York